Quiero cantar muy alto, con la guitarra en mano Quiero cantar muy alto, soy un italiano Desde lejos y aunque pase el tiempo Yo no me olvido ni un solo momento De ese bellísimo país donde nací Y que siempre está en mi pensamiento Soy desde Italia que aman los artistas Tan pintoresca y tan colorista